Hola a todos y bienvenidos a este tutorial donde vamos a ver el registro de persona física dentro de Bitlet. Estamos en la landing page, la página de bienvenida, le doy a este botón de registrarse y me lleva a la página donde ya me dice que si ya tengo un correo electrónico y una contraseña ya puedo acceder, pero no, le voy a dar a crear cuenta nueva. Voy a poner mi nombre, mi apellido, un correo electrónico, perdonadme un momento, lo voy a guardar, copiar, una contraseña, aquí hay unos términos y condiciones, los acepto, me registro, vuelvo a poner otra vez la contraseña, ya estaríamos. Ahora me pide nombre, es un primer onboarding y ya estaríamos. Slogan, género masculino, en slogan evidentemente podéis poner el eslogan que queráis. Voy a poner Spain. Le doy a continuar, esta sería la URL que me identifica dentro de la plataforma, donde como será abierto, si alguien me busca, yo pondré Isaac, Roma, dotes. Y este nadie más lo puede seleccionar. Y a modo de ejemplo os lo enseño así. Isaac, Roma ya estaría anteriormente, y ahora pongo dotes. Y le doy a continuar. Una fecha de nacimiento, estoy poniendo uno cualquiera. Una fotografía. Le doy a continuar. Mis skills. Tengo personal y técnicas skills. Y ya estaría dentro de mi perfil de usuario. Voy a rellenarlo para que veáis cómo se hace. Y ya estaría dentro de mi perfil de usuario. Muy bien. Lo puedo editar. Pongo mis habilidades. Y las puedo editar. La experiencia. Muy bien. Internet. Tenemos. Perdón. Aquí estaría. Internet. Tenemos 46 sectores. La fecha. 2016. Y el 1. Y aquí actualmente. Le doy a guardar. La formación. No la voy a poner toda. Porque tengo muchos títulos. Voy a poner una cualquiera. Y voy a buscar ciencias sociales. Ciencias sociales. Perfecto. Aquí igual. Puedo poner el año que yo quiera. Voy a poner este. Aunque no sea así. Pero es un ejemplo. Y aquí voy a poner, por ejemplo, actuar. Muy bien. Y le doy a guardar. Ya tendría los estudios. Si tengo algún premio. Lo pongo. También puedo poner la fecha. Modificarla. Y lo guardo. En esta parte de aquí. Puedo modificar lo que he hecho del onboarding. Aquí en información adicional. Puedo ponerse. Si os voy a ir al sector de tecnología o de negocios. ¿Qué idiomas hablo? Tenemos 12. Y quedaría reflejado de esta manera. Y luego las redes sociales. Muy bien. Esto ya sería mi perfil. ¿Qué puedo hacer con mi perfil? Yo he registrado en este lugar la experiencia. Donde tenía los sectores. Y aquí la facultad. Cada vez que en el buscador de talento. Yo tenga una coincidencia. Por mis skills. Por mi facultad. O por el sector. Recibiría una notificación. ¿Y qué es el buscador de talent? Pueden haber ofertas de trabajo. Que sería talent. O de ser socio de un emprendimiento. Una startup. Que sería co-founder. También encontraríamos advisors. Que serían los asesores. Si yo le doy a co-founder. Aquí ahora mismo solamente habría España y Argentina. Podría hacer el filtro. Pondría. Si quiero buscar equity. Serían las acciones. Promedio. Un 3%. Un 5%. Un 20%. Un salario. Siempre serían dólares. Máximo mínimo. Y la facultad. Y todo esto. Se movería. Evidentemente. Cuando tengo coincidencias. Aquí me va a dar mis match. Mis coincidencias. Y si no me interesan. Utilizo el filtro. Y en este apartado de aquí. Serían para los asesores. Esto es ya básicamente. Para el que tiene un emprendimiento. Donde puede pagar. Pagar con acciones o con dinero. Es decir. Si yo tengo un emprendimiento. Y tengo un asesor que a mí me interesa. Que me contenga mi propuesta de emprendimiento. Le puedo pagar con acciones o con dinero. Y aquí puedo hacer un filtro mucho mejor. En e-learning pasaría exactamente lo mismo. Yo tengo cursos, webinars y talleres. En formato online. Semi presencial y presencial. Que tienen relación con mi facultad. O con mi sector. Cuando entro aquí. Esto se tiene que editar. Vería mis coincidencias. Y si no me interesa. Pues voy a filtro. Y en filtro busco si es de agronomía. Si es este sector. Y todo esto se va moviendo. Una vez que le doy aquí. Y en la parte derecha de mi avatar. Le doy a mi perfil y vuelvo a él. Y en la parte esta superior. Es donde yo puedo crear perfiles jurídicos. En el caso de que yo quiera ser el día de mañana un asesor. Tengo una empresa. Aceleradora. Incubadora. Business Angel. Universidad. Institución. Aquí faltaría ahora mismo el de la startup. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y ha sido un placer.